Hola mis dos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje que me habían pedido que lo subiera. La verdad estaba con la duda de subir este maquillaje. Voy a estar utilizando esta paleta de Katrina que es la número 2. Tiene un código de descuento K2L1. Voy a estar utilizando también un corrector y lo vamos a estar difuminando con esta brocha de Ducolor. En Ducolor también tienen oferta chicas y pueden utilizar el código K2L1 para que se ahorre un poquito. Voy a estar utilizando este color mostaza y lo voy a estar aplicando lo que es en la cuenca como pueden ver. Los colores que vienen en esta paleta son muy bonitos para las chicas que son amantes de estos tonos naranjas y marrones. Vamos a estar aplicando este color y vamos a estar difuminando. Luego voy a estar utilizando de la misma paleta un tono marrón, un tono café y la vamos a aplicar abajo, un poquito más abajo como en el párpado móvil y lo juntamos con la primera sombra. De esta manera lo vamos a difuminar bien, como si fuese un pequeño ahumado. Ahora voy a utilizar este color, color ladrillo. Se puede decir que sí. Y lo voy a estar aplicando debajo de las pestañas inferiores. Voy a estar utilizando un color naranja de esta misma paleta y lo vamos a aplicar como en las orillas de la sombra anterior. De esta manera vamos a poder difuminar. Ahora voy a tomar la sombra amarilla. Como pueden ver es una sombra mate y con esta brocha pequeña de luz voy a estar aplicándolo en el agrimal. Luego voy a estar utilizando un color huesito y lo voy a estar aplicando en el hueso de la ceja. Luego voy a estar utilizando estas pestañas de Jackie y estas se llaman BASE. Como pueden ver son unas pestañas muy bonitas. Antes de aplicarlas les voy a poner el pegamento y vamos a pasar primero la máscara de pestañas. Este pegamento también es de la misma marca de la paleta y tienen el código ya saben. Voy a estar aplicando estas pestañas como pueden ver con una pinzita o también lo puedes hacer con los dedos. Aunque la verdad para mí me cuesta mucho a veces con la pinza. Y con esta pinza que es para apachurrarlas. Estas son de Shop Lady Dashes. De esta manera tienes unos ojos muy bonitos y nada exagerados. Ahora vamos a aplicar un lápiz negro en la línea del agua superior y inferior. Bueno chicas, luego vamos a estar utilizando este delineador líquido que es de NYX y lo vamos a utilizar para hacer el piquito. Si es que gustan claro o si no, puedes omitir esta parte. Y luego ya casi ya acabamos nuestro maquillaje aplicando máscara de pestañas. Bueno chicas, luego vamos a estar pasando nuestro rubor, nuestro contorno, nuestro iluminador. El iluminador de esta vez que estoy utilizando es el de Jackie. Pero pueden utilizar el que ustedes gusten. El labial también igual. Pueden utilizar un rojo, naranja, nude. Yo aplico este de acá que me gusta, es uno de Sigma. Y luego después lo repaso con un lápiz y también le pongo un poquito de gloss. Para que se vea así como un look más veraneo. Y ya por acabar voy a estar utilizando esta paleta de Jackie con esta brochita. Como pueden ver, así fijamos mejor el iluminador. Ok, como es un maquillaje sencillo pero con glamour. No sé, un maquillaje que la verdad no pensé que les iba a gustar. Así que bueno mis dolls, eso sería todo. Espero que les haya gustado. No te olvides de compartir este video. Déjame tu comentario y también suscríbete al canal. Y no te olvides de dejarme un dedito arriba. Bye bye mis dolls. No te olvides de compartir este video.